Gente de YouTube, bienvenidos una vez más, bienvenidos. Bueno chicos, antes de empezar, quiero desearles a cada uno de mis, a todos, a cada uno, un feliz día del niño. Bueno, sé que ya todos somos adultos, pero bueno, todos tenemos un niño interior y ustedes lo saben, eh. Somos adultos, pero con un niño interno en nosotros. Y bueno, hoy, domingo 21 de agosto, día del niño, vamos a empezar esto con el último caso. Chicos, al fin, el momento ha llegado. Caso 56, el último caso en Grimsbrook. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Chicos, no les quiero seguir perdiéndoles el tiempo. Mantengan sus ojos en su monitor, no vayan a pestañear y bla 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 bla. Esto es Criminal Case S.A. El momento ha llegado. Vamos a comenzar ya mismo. Aquí estamos. Vamos a empezar. Pero antes, agradecemos a Silvio Schwab, Silvio y Lisset por sus informes. Al fin, eh. Bueno, esperemos un toque, mis amigos. Muy bien. Último caso en marcha. Policista Talalan, recibiste una nota y... Será mejor que la leas. Dios mío, es de la Crimson Order. ¿Qué dice? Si vas... Si vas al bosque hoy, más vale que no lo hagas solo. ¿Qué? ¿Conoces eso? Si vas al bosque, te llevarás una gran sorpresa. Esa es la canción de cuna favorita de Kathy. Es la que el jefe King solía cantarle. Pero en este caso, la Crimson Order la usó para burlarse de nosotros. ¿A qué bosque crees que se refieren, Alan? Tal vez se refieren al área de picnic en el bosque. Por eso ese sitio fue convertido en una enorme zona de obras. Tienes razón, Alan. No podemos dejarnos intimidar por la Crimson Order. Vamos a echar un vistazo. Y terminemos con este juego de una vez por todas. Plano de la zona. Primer escena. Caso número 56. Duelo sangriento. Capítulo 1. Al fin, amigos. El último caso. Bien. En marcha. Vamos a empezar con Milton. Bien. Vamos a ver de qué se trata. Cuerpo de la víctima. Un cáliz. A ver. Perdonen, amigos. Sando muy distraído el día de hoy. Ahí está. Cáliz. Bidón de gasolina. Tronco. Ah, bueno. Una grúa. Tronco de árbol. Anuncio roto. Bien. Cien mil puntos extra. Gracias, monito. Qué horror. No puedo creer que le arrancaran el cuero cabelludo a este hombre. Tienes razón, Alan. Es Delsin. Lo conocimos cuando trabajamos en el caso del asesinato de los indios a Loki. Mira lo que tiene tallado en su pecho. Sigues tú. ¿Crees que la Crimson Order dejó de esa advertencia para nosotros? No puedo creer que la Crimson Order nos haya enviado aquí. Se creían intocables. Pero sé que tú atraparás a su líder, Alan. Empecemos por enviar el cuerpo a la autopsia. Y esperemos que el asesino nos haya dejado algo más que un mensaje. Buah, tienes razón. El cáliz de la Crimson Order está cubierto de sangre. ¿Crees que puedas recoger una muestra? ¿Y qué me dices de esa basa rota? ¿Crees que el asesino la rompió, Alan? Tienes razón. Deberíamos armarlo de nuevo. ¿Crees que ese tronco seco podría estar ocultando algo? Más vale que lo inspeccionemos. Vaya. Con todo esto tendremos mucho trabajo. Espero que estés listo, Alan. Lo vamos a estar, amigo. Lo estaremos. Continuemos. Bien. Vamos a tener un buen rato para juntar estrellas. Así que nos vemos en un rato. Muy bien. Ya juntamos las estrellitas. Ahora empecemos. Primero el tronco seco. Está grabando. Perfecto. Muy bien. Vemos qué hay. Así se hace, Alan. Que no la veíamos. Bueno. Pero antes, la valla rota. Veamos. Listo. Bien hecho, Alan. Esa valla que restauraste anuncia la construcción de condominio justo aquí en la escena del crimen. Mira el graffiti que tiene. Los aloki jamás permitiremos esto. Sabemos que Delcine era el representante de los aloki. ¿Crees que él lo escribió? Y tiene razón. Deberíamos enviarle esta valla a Alex. Tal vez él pueda ayudarnos a comprender mejor todo esto. Continuemos. Y por último, el cáliz. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Me impresiona que hayas soportado ver tanta sangre, Alan. Vamos a enviar al laboratorio esta muestra que recogiste del cáliz de la Crimson Order. Bien. Sigamos. Y ahora sí. Hablemos con Anaki. A ver qué tiene para decirnos. Anaki, creo que encontramos tu pipa de la paz en el sitio donde Delsin Peota fue asesinado por la Crimson Order. ¡Oh, Delsin! Quería descifrar un oscuro secreto del pasado. Por eso robó mi sagrada pipa de la paz. En 1643, los aloki fueron invitados a un banquete de peregrinos. Delsin estaba convencido de que algo sucedió esa noche y quería descubrirlo. Buen punto, Alan. La Crimson Order asesina a cualquiera que intenta desenterrar el pasado. Ese banquete de peregrinos podría ser la clave para resolver la investigación. Anaki, ¿hay alguna manera de que puedas ayudarnos a investigar este banquete de peregrinos sin que nos hagas fumar la pipa de la paz otra vez? Eso le quitaría toda la diversión. Además, mi ritual les ayudará a ver con las visiones de hace 400 años. Bueno, Alan. Si el ritual es la única manera de vivir en el banquete de peregrinos, es hora de elevarse en el nombre de la justicia. Salón de banquete, 1643. Nueva escena. Sigamos. Bueno, parece que tenemos que fumar de vuelta la pipa de la paz. Adelante. En la tienda de la chamán Anaki. Anaki, estamos listos para volver sobre los pasos de Delsin hacia el pasado y vivir el banquete de peregrinos tal y como sucedió en 1643. Para asegurarme de que su mente viaje lo suficientemente lejos, he usado hierbas más fuertes. Con esto será como si de verdad estuvieran ahí entre los peregrinos. Inhalen de esta pipa de la paz y dejen que mis palabras llenen su mente con la visión del banquete de peregrinos. Impresionante, ya comenzaron las visiones. Solo recuerda Alan, si empiezas a ver elefantes rosas, significa que te pasó, se te pasó la mano. De acuerdo amigo, ya veo que la pipa de la paz está sin defecto. Ahora escuchen mi historia e imaginen que están sentados en el banquete de peregrinos en 1643. Oh, grandes espíritus de la tierra, que mis palabras concedan al policía estatal a Alan un paso seguro hacia el pasado. Pilar. Bueno, al banquete. Sigue grabando, perfecto. Zapato. Penacho. Uh, ahí está, penacho. Grabado. Tapiz rasgado. ¿Dónde está, eh? Son muchos objetos por ver. Ahí está, tapiz rasgado. Jamón. Y castañas. Uh, sí, es que con este banquete es muy difícil de descubrirlo. ¿Dónde están? Acá están, castañas. A medida que el ritual termina. Ahora regrese al tiempo presente, policía estatal a Alan, y cuénteme lo que vio. De vuelta al presente, con toda esa comida me dio un hambre tremenda. Jeje, jeje. Vaya, qué viaje. A mirar la cara de Sean que pone. Se le babosea. Ja, ja. Anaki, un grabado descolorido y un tapiz rasgado llamaron la atención del policía estatal a Alan. Por favor, dime que sí existen. Sí, existen. Esos objetos llevan siglos acumulando polvo y me alegra que ahora sean de utilidad. No me sorprende que este grabado esté descolorido después de 400 años de desgaste. ¿Crees que le puedas recuperar la tinta descolorida, Alan? ¿Y ese tapiz rasgado? ¿Estás listo para reconstruirlo? De acuerdo, amigo. Adelante. Bien. Grabado antiguo. Vamos a ver. Está grabando perfecto. Excelente trabajo, Alan. Recuperaste la tinta descolorida de ese grabado de 400 años de antigüedad. En muy poco tiempo y... ¡Dios mío! Tienes razón. El grabado es de una peregrina que se parece mucho a Serena Johnson. Entonces los Johnson han estado aquí desde la llegada de los peregrinos. ¿Por qué no me sorprende? Buena idea, Alan. Deberíamos ir a hablar con Serena. Tal vez ella sepa algo al respecto acerca del secreto de los peregrinos que la víctima intentaba descubrir. Serena Johnson nueva sospechosa. Sigamos. Hablemos con Serena. A ver. Vaya, policía estatal, Alan. No lo había visto desde los espantosos sucesos de las elecciones. ¿Qué lo trae por estos rumbos? Hola, Serena. Hemos descubierto que usted tuvo un ancestro que asistió al banquete de los peregrinos en 1643. Y necesitamos hacer unas cuantas preguntas al respecto. Ah, usted y sus preguntas. Sí, mi familia ha estado aquí desde el principio. Lo que no alcanzo a entender es cómo y por qué es asunto suyo. Es asunto nuestro porque la víctima de asesinato que nos ocupa intentó descubrir un oscuro secreto relacionado con el banquete de peregrinos. Y la Crimson Order lo mató para mantenerlo en secreto. No sé nada de ese banquete de peregrinos. Lo que sí sé es que los aloki y los peregrinos ayudaban mutuamente. Así que no me sorprende que también se celebrarán juntos. Es triste ver cómo los aloki desaparecen poco a poco. Pero es que nunca fueron ambiciosos. Nunca quisieron ver a Grimsboro crecer para convertirse en algo más. Bueno, continuamos. Por ahora va en comentarios de Serena. Ahora vamos con la tela rasgada. Veamos de qué se trata. Buah, esta tela sí que es un ton rompecabezas. Listo. Es increíble, Alan. Ese tapiz de 400 años de antigüedad que restauraste tiene el símbolo de la pantera en él. El mismo que vimos durante el caso de los aloki. Ah, policía estatal, Alan. Veo que recuerdas el símbolo del ancestro de Delsin. El gran guerrero aloki llamado Keme. Ese tapiz fue hecho por los aloki en honor a Keme y los cazadores con los que se fue a una cacería de bisontes que duró tres meses. Cuando Keme regresó de ese viaje, el asentamiento de los signos aloki simplemente se había esfumado sin dejar rastro. Tienes razón, Alan. Ya que Delsin investigaba cuando fuese asesinado, tenemos que investigar más a fondo este misterio. Bien, vamos. Tenemos 18 horas para el cuerpo de la víctima, 6 horas para este cartel y 3 horas para la sangre. En 18 horas estaremos de vuelta. Muy bien, 18 horas después, vamos a ver los resultados. Empecemos con el cuerpo. ¿Natan? A la víctima le arrancaron el cuero cabelludo estando vivo. No puedo ni imaginar el dolor que debes sentirse mientras te arrancan la piel lentamente. Cielos, Nathan, ahorranos la imagen. Solo expongo los hechos. Ahora bien, encontré moléculas de ácido aviético en el hueso expuesto del cráneo de la víctima. Las pruebas adicionales revelaron que hay rastros de oro. Hay solo un producto que utiliza ambos componentes y esa es la colofonia. La colofonia se usa en los instrumentos de cuerda que se tocan con arco para producir un mejor sonido. Dado que la colofonia tenía un tono claro, significa que la usó un violinista. Y la única manera de que la colofonia haya podido terminar en el cuero cabelludo expuesto de la víctima es que haya sido dejada ahí por el asesino. Entonces, ¿nuestro asesino toca el violín? Como si arrancarle el cuero cabelludo a la gente no fuera ya digno de un psicópata. El asesino toca el violín. Buen punto, Nathan. Vamos. Perfecto. Ahora, el cartel. Investigué a Goldland Inc., la empresa que quería construir a esos condominios en las zonas de construcción donde encontraste el cadáver. Goldland Inc. ha estado en conflicto con los indios Alokis. Delsin, como su representante, quería detener la construcción para que considerara esta zona como unas tierras ancestrales. Ahora, Goldland Inc. es propiedad de un tal Roman Harris. No me sorprendería que nunca hayas escuchado hablar de él porque prefiere mantenerse en las sombras. Aunque él es conocido como el arquitecto de esta ciudad, diseñó y construyó el distrito financiero y la mayor parte de Greensport moderno. Es así de importante. Toma en cuenta que este negocio de construcción valía millones de dólares para Roman Harris y no le hizo gracias a que los Alokis intentaran ponerle un alto. Y ahora que Delsin está muerto, supongo que la construcción planeada va a continuar. Omar, tienes razón, Alan. Tenemos que agendar una pequeña charla con ese tal Roman Harris. Roman Harris, nuevo sospechoso. Continuemos. Roman Harris, a ver qué tendrá para decirnos. Señor Harris, sabemos que Delsin Peota quería evitar que usted construyera condominios de lujo en la zona de construcción, antes de que apareciera muerto. ¡Eso es maldito Alokis! Hasta muertos se encuentran la manera de molestarme. Casi perdí un contrato multimisionario de construcción por su culpa. Delsin desvariaba cerca de unos espíritus de indios Alokis que vivían en esas tierras. Yo no estaba dispuesto a permitir que un absurdo espiritismo se interpusiera en mi camino. Debería demostrar algo de respecto. Todas estas tierras deberían ser de ellos. Los tiempos cambian, policía estatal. Delsin se rehusó a dejar atrás el pasado y mire dónde llegó. A ningún lado. Continuemos. La sangre. ¿Gracias? Analicé la sangre que estaba dentro del cáliz de la Crimson Order. Y puedo confirmar que esta sangre proviene de la víctima. Las sociedades secretas tienen copas ceremoniales que las beben sus miembros. Aquí el asesino usó el cáliz de la Crimson Order para beber la sangre de la víctima. Investigó un poco más sobre las sociedades secretas y todas tienen algo en común. Solo el líder está utilizado a beber del cáliz ceremonial. ¿Quieres decir que el líder de la Crimson Order es el asesino? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Ahora respecto a la muestra de sangre que me diste, encontré rastros de ácido ascórbico en ella, que proviene de una pastilla de vitamina C. Le pregunté a Nathan si tu víctima no había tomado vitamina C. Y como no proviene de la sangre de la víctima, obviamente salió de la boca del asesino. Así que nuestro asesino bebedor de sangre toma suplementos de vitamina C. Vaya, de pronto no da tanto miedo. Disculpen amigos, tuve que atender un asunto. Más tarde en la estación... Uff, qué caso Alan. La Crimson Order quería que encontráramos el cuerpo de Delsin con la amenaza. Sigues tú, tachada en el pecho. Por ahora es posible que hayan matado a Delsin porque estaba desenterrando el pasado. Como todas las demás víctimas de la Crimson Order. Pero también es posible que lo haya matado porque estaba intentando parar el desarrollo de los condominios de lujo en la zona de construcción. Al menos ahora sabemos que el asesino es el líder de la Crimson Order, pero... ¿Quiénes son y por qué quieren que encontráramos el cuerpo de la víctima? Y es más importante aún. ¿Qué descubrió Delsin que finalmente el obligó al líder a actuar? Alan, acabo de descubrir que la víctima no fue asesinada en la zona de construcción. Encontré polvo de oro en su ropa. ¿Polvo de oro? Lo sé, yo tampoco puedo creerlo. Pero esto demuestra que hay una mina de oro en Grimsburg. Y que la víctima fue asesinada ahí. ¿Qué? ¿Qué asasgo de Nathan, eh? De esta forma terminamos el capítulo 1. Bueno, vamos a la pantalla grande. Así que una mina de oro en Grimsburg, ¿eh? Muy buen descubrimiento por parte de Nathan. De esta forma terminamos el capítulo 1 de este duelo sangriento. Pero nos vemos en el próximo video para el capítulo 2. Así que chicos, no se lo pierdan. Estamos muy cerca, eh. Ya falta poquito, se los aseguro. Bueno, muchachos. Muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos en el próximo video. Esto fue Criminal Case S.A. La aventura está por terminar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.